Dios es bueno, amén Dios es bueno y todo el tiempo me gozo cuando miro a Lomar usar esto y tocar la guitarra la misma vez porque yo ni puedo cocinar y Lomar parece esto no, si puedo cocinar huevos bueno en proceso, en proceso todos digan, en proceso estamos en proceso Dios es bueno hoy les quiero hablar un poco de de que se trata de ser un cristiano de que realmente pasamos en nuestra vida cristiana porque muchas veces decimos wow, va a estar perfecto bueno, sabemos que no sabemos que el enemigo nos quiere matar, destruir nos quiere robar el gozo, nos quiere matar espiritualmente pero sabemos que Cristo es nuestro ayudador y que estamos en un proceso eso nomás es temporal hermanos jóvenes eso es temporal lo que estás pasando es temporal pero sabes lo que es eterno las cosas de Dios las cosas de Dios porque no oramos hermanos porque no ponen sus manos arriba en alto en rendimiento a Él y vamos a orar gracias Señor porque eres bueno gracias porque estás aquí Señor Espíritu Santo toma control Señor toma control de este micrófono Señor de mis labios úsame Señor habla tú Señor que seas tú hablando por medio de mí Señor y te doy gracias por esta noche Señor una noche de victoria Señor una noche de victoria Señor en tu presencia porque sabemos que nos quizás vinimos un poco atados pero nos vamos libres Señor nos vamos libres y te damos gracias y toda la honra a ti Señor este servicio lo ponemos en tus manos Dios en tus manos todos digan en tus manos en tus manos te doy gracias en el nombre de Jesús y todos dicen Amén Amén son muchos de verdad Alex pero Dios es bueno yo traje una aplicación el día de hoy que se basa sobre la mujer de flujo de sangre porque muchas veces sabemos en nuestras vidas sabemos en nuestras circunstancias nuestros problemas cuál es la solución cuál es la salida pero realmente quieres o no nos hacemos ciegos es la verdad sabemos que no debíamos de haber comprado eso pero lo compramos y ahora ya no tengo dinero yo sabía que no tenía que comprar eso yo sabía que tenía que quedarme y hacer la tarea pero estoy en la escuela y no hice la tarea ni no lo hice sabía que me hubiera quedado en la casa sabemos 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 las cosas que nos van a salir y que nos van a ayudar para seguir adelante pero a veces nos hacemos ciegos y sabes que yo les dije les dije ayer que muchas veces es por miedo muchas veces es por miedo a lo que la gente va a decir a lo que nos van a decir o lo que va a pasar o la circunstancia después de eso o la cosa que nos va a atormentar después de hacer un paso pero yo estoy seguro cuando tú estás haciendo las cosas bien con Dios y todos para Dios y tú y Dios están haciendo todo junto no solamente tú estás haciendo y Dios allá porque sabemos que Dios debe de estar con nosotros en cada paso de nuestra vida o esto es mal Dios debe de estar con nosotros no nosotros y Dios allá ay Dios ya me voy de la iglesia ay no el pastor va a venir a saludarme yo ya me quería salir pero nos llevamos a Dios donde nosotros vamos te voy a decir porque porque cuando tú dijiste Señor Jesús yo vengo delante de tu presencia y te recibo en mi corazón como mi único rey ya Dios Jesús va donde tú estás Jesús va pero Dios está en todo lugar pero no se manifiesta en todo lugar tú tienes a Dios dentro de ti ¿qué vas a hacer? ¿qué harás? ¿qué harás? Dios va contigo tú no vas solo Dios va contigo sabemos la salida pero nos hacemos ciego y estoy seguro de que hoy en esta noche se van a ir sabiendo cuál es la meta y cuál es la salida y cuál es la persona que nos va a ayudar Dios es bueno amén perdón si ya no un poco alterado pero es que no tuve café hermanos pero Dios es bueno Javi ¿dónde está Javi? Javi mi karma maquillado es que yo le dije mañana si viajas me compras un café pero no me lo trajo ah no es cierto pero Dios es bueno ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno entonces esta mujer ha sufrido toda su vida no sabe cuál es la salida bueno si sabe pero dice está desesperada porque todo lo que ella estaba intentando no servía todo lo que ella estaba intentando no había resultado todo lo que ella estaba intentando no la ayudaba en su problema todo me imagino que se fue con un doctor doctor eso me está pasando ella tampoco no supo qué hacer tiene unas pastillas no supo qué hacer tampoco después de eso me imagino que algunos irían a con no sé con una you know tarot tarot reader la que te lean las manos y que te digan tu futuro me imagino que ella hizo todo lo que ella pudo hacer para salir de su circunstancia de su problema dice la palabra de Dios que ella gastó todo su dinero en una solución todo su dinero en una solución imagínate a vender todo lo que tú tienes la cosa más preciosa que tú tienes la cosa que tú admiras quizás es tu carro quizás es tu casa y dices wow me compré una casa quizás dices wow mi patineta mis zapatos mi chamarra de no voy a decir Gucci voy a decir no sé Chanel no 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 otra cosa Haint o Fruit of the Loom o Amber Camby o Hollister porque sabemos que vendrías todo lo que tú tienes para ser sano ella ya ha llegado a lo más profundo y una cosa que dicen es que cuando estás a lo más bajo la única salida es para arriba la única solución es mirar para arriba ayer estábamos orando los jóvenes y yo miraba que había jóvenes aquí que estaban con los manos los ojos cerrados buscando a Dios y lo más tenemos que mirar para arriba abre los ojos sabemos la solución o sea conocemos que no es la solución pero nos hacemos ciegos es fuerte hermano pero es cierto pero yo me 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 impresiona esto y lo vamos a leer si pueden ir a Lucas 8 versículo 40 y vamos a leer un poquito antes para que podamos a leer exactamente lo que pasó amén Lucas 8 versículo 40 y digan amén ya lo tienen amén dice cuando volvió Jesús le recibió la multitud con porque todos los los esperaban entonces vino un varón llamado que era principal de la sinagoga y prostrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y ahora quiero que todos leemos este parte dice y mientras iba la multitud le oprimía o sea Jesús estaba en medio de la multitud y lo o sea hace cuenta que estás en un concierto no y no puedes ni voltear ni así estaban no era fácil llegar a Jesús no era fácil ok entonces sigue diciendo pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años digan 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado ok me gusta esta parte porque dice Jesús estaba en el medio y le oprimían o sea no había por donde entrar y llegar a Jesús cuando saben que cuando cuando todos están sufriendo Dios también te escucha cuando saben que cuando el amigo que está sufriendo también a ti si está sufriendo Él te escucha Él hace el lugar para escucharte y sigue diciendo se le acercó por de atrás y tocó el borde de su manto y al instante todos digan al instante se detuvo el flujo de sangre fue sanada pero yo me imagino para llegar detrás de Jesús ella tenía que empujar ella tenía que luchar ella tenía que ser lastimado a lo mejor le pisaron o a lo mejor estaban sus rodillas caminando porque dice que tocó el bordo de su manto no tocó su manto sino el bordo esto es el bordo tocó el bordo de su manto a veces estamos pasando por diferentes cosas y a veces dicen no pues ya intenté la iglesia yo no voy ahí no pues que ya habrán por mí porque voy a seguir yendo pero cuánto cuando hemos ido y si sabes que señor me voy a hincar señor y voy a tocar tu bordo señor espiritualmente voy a tocar tu altar señor voy a ser tocado por tu santo espíritu cuántos hemos hecho esto porque me imagino que cuando lo hacemos y lo hacemos real en nuestras vidas algo sucede porque dice al instante no a los días al instante que ella tocó el borde de su manto al instante no a cuatro días dos semanas un mes oh hermano no te preocupes en un año vengas y vamos a orar otra vez al instante te voy a decir por qué fuese nada oh my god te voy a decir por qué fuese nada porque su fe oh my vamos a seguir leyendo dice entonces jesús dijo quien es el que me ha tocado cuántos sabemos que dios sabe cuando tú tocas a su santo espíritu cuántos sabemos que jesús conoce cuando tú entras en la presencia de dios él conoce él sabe él sabe wow otra vez has regresado otra vez has conocido mi presencia él sabe él sabe él pregunta quien me tocó quien me sirvió wow quien wow él sabe amén cuántos pueden decir amén y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban maestro la multitud te aprieta y oprime y dices quien es el que me ha tocado o sea Pedro estaba confundido todos vamos a poner todos están aquí en el altar o sea muchos te van a tocar jesús pero él sabía él sabía que algo especial porque él sabe el sufrimiento que pasábamos él sabe la situación la la de qué tamaño es de qué de qué grado es esta señora esa mujer ha sufrido 12 años imagínate sufrir 12 años yo no puedo sufrir más de una semana me muero me muero o sea 12 años sin parar de sangrar me imagino que ella estaba desesperada Dios sabía dijo quien me tocó hoy Dios quiere decir hoy quien me tocó cuando tú vengas al altar hoy de que Dios diga quien me tocó porque ahora son sanados y al instante amén aleluya aleluya y dice pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí sabes que cuando Dios pone su mano sobre ti no solamente te sana sino te unja te da una unción fresca te renueva tu espíritu es renovado tus fuerzas son renovados tu ánimo renovado cambiado transformado cuantos hemos sido transformados por los santos espíritus de Dios yo he sido transformado transformado no solamente de mi mente no solamente o sea esta área social sino Dios cambió mi alma cambió mi destino porque había una batalla entre mi carne y mi espíritu y querían ganar mi alma y Dios dijo no 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 ese alma va ahí conmigo igual hoy te está diciendo toca el borde de Dios toca el manto de Dios toca el Espíritu Santo deja que Él te toque a ti a veces estamos como que ay no vamos pasamos al altar piso la fombra no piso la fombra ay es que están temblando ay es que están gritando están llorando no 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 me voy a alejar no no cuántos saben que Dios es bueno Dios es bueno hermano Dios es bueno sigue diciendo yo tengo gozo en mi corazón hermanos yo tengo gozo en mi corazón te voy a decir por qué porque yo sé lo que tomó para llegar aquí hoy yo sé yo sé las fuerzas que tomó para vestirte bañarte o arreglarte y venir hoy yo conozco esa lucha de que si voy o no voy vamos a comer no vamos a comer hay gasolina no hay gasolina podemos ir podemos llegar no hay Dios está agradecido hoy debemos de aprovechar hoy porque hoy es el día de salvación que Dios ha hecho para ti hoy es el día de sanidad que Dios ha hecho para ti jóvenes hoy es el día que Dios ha hecho para ti te voy a decir por qué te voy a decir por qué porque puedes estar en cualquier otro lugar pero tú estás aquí y créeme que nuestros corazones de parte de los líderes estamos agradecidos pero sabes que Dios también está agradecido Dios mira esto Dios conoce tu corazón pero debemos de tomar aprovechando que ya estamos aquí no hay necesidad oprimiendo Dios está aquí es como vamos a decir este cruz es Jesús no este cruz es Jesús y a veces venimos a la iglesia y lo miramos de lejos a veces venimos no es que estoy muy cansado Señor si mira de acá debemos de tocar a Jesús hermano no estoy diciendo que la cruz es Jesús sabemos que el Espíritu Santo está aquí pero hay que entrar en la presencia de Dios hay que buscar de Dios con el paso dice métase en la presencia de Dios métase en la presencia de Dios todos los martes dice métase en la presencia de Dios ya entiendo por qué dice eso porque tenemos al Espíritu Santo el Espíritu Santo está aquí porque no se ponen de pie Dios es bueno hermanos yo sé que fue muy corto pero les voy a decir una cosa Dios está Jesús está paseándose por aquí hoy el Espíritu Santo se está paseando por aquí hoy y tú que vas a hacer tú que vas a hacer vas a correr a tocar a Jesús vas a correr quieres venir a tocar quieres ser sanado todo lo que has pasado ese problema que has pasado en tu vida quieres que acabe busca de Dios busca de Dios no solamente vente a los domingos los viernes no no busca de Dios todos los días todos los días cuando tú recuerdas de Dios búscalo búscalo diario diario porque sabemos que sin él nada esto es posible sin él no es posible estar aquí sin él no es posible ni yo estar parado aquí porque mi deseo simplemente a veces la carne quiere ganar y no queremos venir y es difícil pero sabes que Dios está aquí el Espíritu Santo está aquí y si el Espíritu Santo tenemos acceso al Espíritu Santo que haremos vendremos solamente a un lugar solamente a un lugar a llenar una banca no vente a buscar de Dios vente y toca al Espíritu Santo déjate ser llenado por el Espíritu Santo déjate ser llenado vente y sabes que derrama tus lágrimas para Dios porque sabemos que sin Dios tenemos que tener fe una cosa que me gusta cuando sigue diciendo en ese capítulo dice Jesús dice es sanado tu fe tu fe está sanado ella sabía si solamente toco a Dios si solamente toco a Jesús el Maestro el Mesías voy a ser sanado si solamente lo toco todo esto va ya no va a estar ya no va a estar mis problemas mi enfermedad sabemos la salida conocemos quien nos va a sacar quien nos va a sacar pero nos hacemos ciegos esa mujer sabía si yo toco a Jesús hoy yo espero que tu sepas que si hoy tú tocas a Jesús que tú vengas a este altar y tocas al Espíritu Santo y recibes abre su corazón abro mi corazón Espíritu Santo algo va a pasar no te vas a ir igual no te vas a ir igual yo estoy 100% seguro que si tú hoy decides de que sabes que yo ya no ya no aguanto quizás sea depresión adicción que sea un problema en el trabajo enfermedad sabemos que Jesucristo nos ama Él ya murió Él ya pagó por eso pero tiene que ver una manifestación de esa sanidad tiene que ver una manifestación de esa confirmación quizás tiene que ver una manifestación de que Dios haga una liberación en tu vida todos tenemos que ser liberados de algo hablaba con un joven el otro día me dice sabes que es que me drogué y le dije sabes que a veces nosotros nos drogamos con otras cosas que no son drogas nos drogamos con la tele con internet con el novio con el novio novia y lo hacemos nuestra droga jóvenes busca de Dios Jesús ya pagó Él simplemente está con los brazos abiertos ven y tócame ven y siente la presencia de Dios ven y se lleno ven para que tú te vayas seguro confiado ya no tengas esos pensamientos de depresión ya no tengas esos pensamientos de suicidia ya no tengas esos pensamientos de confusión de identidad no que tú puedas conocer a Jesús de una manera diferente este altar se va a abrir en unos segundos pero en este momento creo que todos cierren sus ojos todos cierren sus ojos si quizás hoy viniste y eres nuevo quizás nunca has venido y tú quieres saber de quién están hablando quién es este Jesús yo lo quiero conocer si Él puede sanar a alguien tan solo que le tocan el borde de su manto yo quiero conocer a ese Jesús y déjame decirte hoy si tú lo quieres conocer Él también te quiere conocer y yo quiero si tú viniste por la primera vez y tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón ¿por qué no levantas tus manos? si tú lo quieres recibir levanta tu mano sabemos que sin Jesucristo no hay acceso a Dios ocupamos a Jesucristo aleluya esas manos levantadas felicidades hoy es tu día yo quiero que todos que tienen su mano levantada y todos que están aquí me ayuden y me apoyan a tu nuevo hermano ¿por qué no repiten conmigo Señor Jesús reconozco que he pecado reconozco que mi vida sin ti no me lleva nada bueno y hoy Señor Jesucristo te recibo en mi corazón como mi único Rey como mi único Salvador Jesucristo me arrepiento de la vida que he llevado pero hoy Señor lléname y ayúdame a seguir adelante todos los días de mi vida en el nombre de Cristo Jesús amén ¿por qué no des un fuerte aplauso a Jesús amén solamente Jesús salva solamente Jesús salva sabemos que sin Jesús ¿sabes el testimonio de Jesús es el Espíritu Santo? su testimonio es el Espíritu Santo y nos ha regalado eso nos ha tenemos el privilegio de tener acceso a su a su Santo Espíritu y hoy Dios te quiere llenar con la presencia de Dios hoy quiere que tú vengas y lo tocas a Él Él conoce lo que estás pasando Él conoce lo que has sufrido Él conoce lo que esa adicción que tienes este altar está abierto ven y toca el manto de Jesús ven y entrega este problema ven y entrega esa herida que no se cierra ven y entrega esa situación sabes que Dios va a cambiar tu historia Él va a cambiar algo en ti el Espíritu Santo te va a transformar si quieres recibir algo nuevo de parte de Dios porque no pasas a este altar algo nuevo algo fresco y vamos a adorar poderoso Aleluya 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 Levanta sus manos Levanta sus manos Tu eres santo Toca la presencia de Dios Señor Santo El Espíritu 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 Santo